Te va a encantar la receta de este pan porque es muy pero muy fácil y además no tenés que amasar. Empezás poniendo harina, sal, levadura, le vas a ir agregando agua y de a poco vas a ir formando esta masa. Cuando la tengas así, la tapas con film y la dejas ahí más o menos unos 40 minutos o hasta que duplique su tamaño. Cuando pase ese tiempo, pones un poquito de harina en la mesada y con las manos húmedas le vas a dar estos pliegues. Le vas a hacer 4 así de esta manera hacia el centro. La vas a colocar en el molde que vayas a usar y la vas a dejar ahí unos 15 minutos mientras precalentas el horno a 200 grados. Los primeros 20 minutos lo vas a cocinar así con alguna fuente, lo tapas y después le sacas la tapa y lo dejas 20 minutos más hasta que veas que está así bien doradito y te queda listo. Lo tenés que hacer y después me contás.